Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Hoy es el día 6 de la semana 4 en la que he estado dibujando perspectiva. La música, como toda esta semana, es de Orsalí. Un excelente tema llamado Chilorio Funk. Gracias, Orsalí. Y en esta ocasión es el segundo día de la perspectiva de tres puntos. Y voy a estar dibujando estas tres formas. Como mencionaba, el miércoles es la última semana en la que voy a tener este formato por ahora. Depende de cómo me sienta en el futuro, pero creo que el siguiente formato va a estar mejor adaptado para mí y para quien vea esto. Así que sin más preámbulos voy a comenzar. Entonces voy a empezar con una línea hacia abajo para definir mi centro. Y voy a empezar con esta figura de aquí. Entonces, con esta como P. Es como un... Ah, un cafecito. Espero que hayan tenido felices fiestas. Hoy es... El día en que sale este video es 26 de diciembre, así que... Espero que hayan disfrutado su tiempo. Así que... Así que... Este... Este dibujo... ¿Cómo lo voy a hacer con esto? Entonces, si este es mi centro... Tal vez lo que voy a hacer en lugar de eso va a ser algo un poco diferente a lo que estuve haciendo ayer. Que va a ser... Este de acá va a estar saliendo como la parte de arriba de la figura. Vamos. Ok. Nadie va a hacer el gatazo. Y... Esta parte que acaba de hacer como la... El fondo. Ah... ¿Qué más? Y... Va a ser interesante. Esto va a ser como de por acá. Le quito un poco de organicidad si lo hago así, ¿no? Prefiero mis líneas dos feas. Aunque así se vería mucho más exacto si lo hiciera como con el... Pero no. Eso no es lo que nos atañe. Ah... Ok. Y si este es mi centro como por acá. Yo creo que... Pues... No podría ver realmente la parte de hasta arriba de esta... Ah... De esta figura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero va a ser... Como... Como... Este... Dibujar la base... La forma base. Sí. Y... Andale. Que tiene también... Como estos... Motivos aquí. Yo creo que... Es más o menos lo que estoy buscando. Lo que estoy haciendo es dibujando... Lo que estoy haciendo es dibujar primero la... Como esta forma de aquí. Claro que no está del todo correcta porque... Realmente esta parte de acá... Ya como está por aquí, ¿no? Entonces... Si ya tengo todo esto acá... Voy a borrar esto de aquí... No, esto estuvo mal. Este... Es que esta tenía que llegar aquí. Sí. Andale acá. Entonces... Tengo... Como esta forma casi piramidal... Ahí arriba. Y... Esta es como la... Es como la base. Y luego tengo acá abajo el... Ah... Lo cortan acá. Y esto va por aquí. Ok. La duda es... Ah, ok. Eh... No, no hay duda. Este... Esta línea crea este doblez, digamos. De esta parte de acá de la base. ¿Quién sabe cómo se mantiene esta estructura en pie? Nadie sabe. Nadie supo. Ah... Y... Y... Entonces... De aquí sale esta parte de acá. Que... A su vez... Sí, sale como de la mitad, que es por aquí. Entonces también podría haber yo la... La... Entonces... Esto me importa. No, de esto aquí. Podría haber yo también... En teoría... Sí, es que este... Este... Este doblez de aquí no existe. Sería más bien como por acá. Andale. Ahí. Entonces... Y este saldría como de... Por... Acá. Que es donde está... Este borde de aquí. Sí, eso tiene mucho más sentido. Um... Salga como de acá. Si alguien escucha este video... En lugar de estarlo viendo... No va a tener la más remota idea de lo que estoy diciendo. Sí, por aquí. Por acá. Y sale el dinero de aquí. Y sale por allá. Y... Llega a Kuya. Ah... Este... Ok. Entonces va a bajar... Una línea curva. Creo. Más o menos. Si sale hacia... Abajo. Sí. Andale. Entonces tenemos ya nuestra línea curva de acá arriba. Y me parece que... Me parece que hice esto... Esto muy, muy corto. Incluso porque... Si me fijo en mi modelo de referencia... Hay un... Hay muy poco espacio. O sea, este... Este como gancho que cuelga... Tendría que estar llegando... Mucho más abajo. Incluso como por... Por este de acá. Incluso como por... Acá. Más o menos... Más... Ya de la mitad del... Del... Del soporte este, ¿no? Entonces... Ah... Si está... Saliendo de aquí... Llega... La curva... Hasta acá. Y no podemos realmente ver... El... Costado de atrás. Pero... Pero... Me parece que sí podría haber... Tal vez... ¿Cómo vería esto? Definitivamente las figuras... De los segundos días... Son mucho más interesantes... Que las figuras de los primeros días. Ayer... Una pirámide. Wow, qué complicado. Hacer en tres puntos de perspectiva. Ah... Ah... Eh... Históricamente... Soy malo con perspectiva. Históricamente. Ah... Entonces... Si esta línea... Está bajando aquí... Necesitaría aquí... Ándale, ok. Estén por acá. Y entonces sería... A partir de este punto de fuga... Lo que corte... Eh... Lo que determina el grosor... De la parte de abajo de este gancho, ¿no? Entonces... Sería... Ahí... Ok. Ah... Ok... Ya. Y obviamente pues tenemos el... Todo esto aparte estará ensombrecido, ¿no? Porque... Está... Como... Cubierta por... El techo. Qué divertido. Ok. Esto fue interesante. Me gustó, me gustó. Ahora vamos con las que menos me gustan. La maldita rampa... Y ese... Como... Caracol. Sí, tiene forma como de caracol. Un poquito más de café. Ok. Pero aquí... No estoy satisfecho con este... En el fondo. Se está llegando aquí la... Esta base. Ah... Ok. Entonces... Aquí tendría que haber una... Segura aquí... Cortándola. Ok. No creo que sea... Absolutamente necesario hacer todos los dibujos así, pero... O sea, como... Pensando como en perspectiva. Creo que hay gente que está en desacuerdo conmigo. Pero creo que si... Tienes como una visión... Este... General de lo que... General de lo que... De cómo debería verse. Creo que este... Puedes conseguir... Lo que te propones. Hasta parece... Esto... Video de autoayuda. Y creo... O sea... Creo que si volviera a ser esta... Esta figura... La haría como... Así. Sí parada... Eh... Derecho, ¿no? Pero... Me parece que... Por... La forma en la que acomodé estos puntos... No era tan posible. O tal vez sí. Tal vez sí. Yo nada más soy... Malo en esto de planear... Estas situaciones. Jejeje. Ah... Ok. Tenemos la primera figura y nada más me tomó... La mitad del tiempo. 12 minutos. Ah... Ok. Vamos a hacer... El caracol. Que... ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer... Esta parte de acá apuntando hacia la izquierda. Entonces... Quiero tener como... Voy a hacer primero la... La bola antes de hacer cualquier otra cosa. Y voy a... Perdón con el sonido. Es mi... El reposabrazos de mi silla que... Se mueve mucho. Disculpen. Ah... Cuando muevo el brazo para dibujar... Puf, le pego. Este... Entonces... Aquí está la bola. Vamos. Ok. Entonces... Vamos. Vamos. Ok. Vamos. la bola, y si está cayendo acá el, como este, esta curvita, esta como rampita que está bajando, yo me imagino que si seguimos como con esta línea, realmente la mitad de la construcción esta estaría como por acá, o sea, realmente la bola está haciendo esto, y baja la mitad de la construcción aquí, y puedo poner este punto por acá, este por acá, y esta sería mi mitad, aquí en donde está subiendo la curvita esta, entonces, si trazo otra línea que baje desde el punto de fuga de arriba hasta acá abajo, quizás puedo, ok, ahí está esta línea, y quiero que llegue hasta un poco más atrás de la bola, porque se está alejando a la distancia hacia la derecha, entonces, lo que pienso es que, ah, puede, como, ¿cuál es la altura? un poco más alto, como está la mitad de la parte de atrás, entonces, es como así, ¿no? creo que no, creo que es por la forma en la que dibujé la bola esta, pero realmente el, ya sé qué es lo que está pasando, es que esta bola tendría que estar más hacia abajo, hacia frente, ¿no? y creo que eso me pasó también con la perspectiva de dos puntos, ah, qué hacer, qué hacer, ya sé qué voy a hacer, tal vez esto es un poco de trampa, pero, tal vez, algo así, y, nah, no, no, voy a quedarme con mi error, ni modo, así son las cosas, y creo que esta como que llegue hasta acá, entonces, este ya nomás quedé como por aquí, y básicamente esa es la figura, ¿no? ni modo, sí, sí me equivoqué, y sí voy a dejar el error ahí porque tampoco quiero pretender que no, no me equivoqué, ah, y es lo que tengo que trabajar, eh, ¿qué es lo que falló aquí? me parece que, si tuviera que crear una capa nueva, esta bola, esta bola de aquí, está sentada como en una situación curiosa, no sé cómo, de esta forma, ¿no? y entonces tendría que ser como así, realmente como la versión real de esto, ¿no? y no podemos ver como esta, esta parte, creo que quedaría como así, como un chipote que le está saliendo de acá, ya, creo que esa sería más bien la forma en la que tendría que haber sido, pero, pues, vive y aprende, ni modo, ok, y voy a, ah, perdón, este, este reposabrazos, igual hasta loquito, ah, porque sí pega, pega mucho, y voy a hacer la última figura de hoy, que es la maldita rampa, ah, me imagino que voy a hacer el, la rampa mirando hacia nosotros, entonces esta parte de aquí, esta parte de acá, y luego está el fondo por aquí, y el mero mero fondo por acá atrás, creo, que, ok, entonces, estaría, la mitad de la rampa como por acá, además que no pasa bien ahí, el lleguecín de la, de la fuga, ah, iba a cerrar como por aquí, y creo que voy a hacer, por aquí, porque de aquí va a nacer el, la rampa, así, y, por el lugar en que puse los puntos de fuga, va a quedar interesante, ok, entonces, acá, iba a traer un poco, ah, ¿cómo quedaría eso? Sí, yo creo que sí, realmente, no, 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 lo estoy haciendo mal, habría un, otra línea saliendo de por acá, sí, eso tiene más sentido, y ya de aquí saldría, la línea curva, que va a ser el fondo de la rampa, ¿no? ok, eso no fue tan doloroso, y luego, tendría, esta línea recta que sale de este punto, este otro punto, y finalmente, y obviamente tenemos esta, que es la mera mera base, ah, este también corta, el, la parte de arriba, entonces, esta es la, las dos son las, aquí, y luego tendría también, una línea acá, haciéndome el favor de hacer este volumen acá, y finalmente tendría, no, yo creo que será mucho más ancho, ¿no? Sí, a huevo, ah, más bien, más bien, más bien, más bien, más bien, creo que, creo que esta línea que hice aquí, horizontal, bueno, este, diagonal de izquierda a derecha, que hace este, este volumen de la parte de abajo de la rampa, ah, está bien, nada más creo que, esta otra que hace el volumen de de veras abajo de la rampa, está mal, ahora sí, ya debería funcionar mejor, entonces, si borro mi desmadre, ah, cabrón, ¿qué hice aquí? acá, sí, ok, este, si borro mi desmadre, no, ¿qué estoy haciendo? chale, acá, sí, no, ok, entonces no borro ninguna de estas dos, voy a poner esto acá, voy a hacer problema de que sé que es lo que estoy haciendo, ok, ahí está la rampa, ok, ahí está la rampa, ok, ahí está mis, líneas todas feas, pero están quedando, pues como debe ser, ¿no? ok, y ahí tengo ya la rampa, creo que este es de los que más me ha gustado, si soy sincero, pensé que me iba a costar más trabajo, pero creo que, ok, creo que si lo volviera a hacer, tal vez daría un poco más de, tal vez la rampa llegaría como hasta por acá, entonces sí, eso sería un poco mejor, entonces, pero entonces ya está, este punto de fuga ya no queda bien, ¿no? esto fue el error de donde construí la rampa, más bien lo que habría que hacer es hacer el, este, el dibujo en sí más pequeño, creo que es la, la verdadera situación aquí, y bueno, llevo 24 minutos, muchísimas gracias por estar, espero que hayan tenido felices fiestas de nuevo, hoy es 26 de diciembre, el día en que sale este video, y, espero que tengan un excelente, este fin de semana, y los veré el lunes, para el nuevo formato de video de dibujandario, bueno, mañana hay un, dominical, obviamente, como siempre, y sí, lunes, nuevo formato, muchas gracias por estar, y los veré mañana.